Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 21 de junio. Salmos, capítulo 70. Salmos, capítulo 70. Salmos, capítulo 71. En ti, Señor, me he refugiado. Jamás me dejes quedar en vergüenza. Por tu justicia, rescátame y líbrame. Dígnate escucharme y sálvame. Sé tú mi roca de refugio a donde pueda yo siempre acudir. Da la orden de salvarme, porque tú eres mi roca, mi fortaleza. Líbrame, Dios mío, de manos de los impíos, del poder de los malvados y violentos. Tú, soberano Señor, has sido mi esperanza. En ti he confiado desde mi juventud. De ti he dependido desde que nací. Del vientre materno me hiciste nacer. Por siempre te alabaré. Para muchos, soy motivo de asombro. Pero tú eres mi refugio inconmovible. Mi boca rebosa de alabanzas a tu nombre. Y todo el día proclama tu grandeza. No me rechaces cuando llegue a viejo. No me abandones cuando me falten las fuerzas. Porque mis enemigos murmuran contra mí. Los que me acechan se confabulan. Y dicen, Dios lo ha abandonado. Persíganlo y agárrenlo, que nadie lo rescatará. Dios mío, no te alejes de mí. Dios mío, ven pronto a ayudarme. Que perezcan humillados mis acusadores. Que se cubran de oprobio y de ignominio a los que buscan mi ruina. Pero yo siempre tendré esperanza. Y más y más te alabaré. Todo el día proclamará mi boca tu justicia y tu salvación. Aunque es algo que no alcanzo a descifrar. Soberano Señor, relataré tus obras poderosas. Y haré memoria de tu justicia. De tu justicia solamente. Tú, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud. Y aún hoy anuncio todos tus privilegios. Aún cuando sea yo anciano y peine canas, no me abandones, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a la generación venidera. Y dé a conocer tus proezas a los que aún no han nacido. Oh Dios, tú has hecho grandes cosas. Tu justicia llega a las alturas. ¿Quién como tú, oh Dios? Me has hecho pasar por muchos infortunios, pero volverás a darme vida. De las profundidades de la tierra volverás a levantarme. Acrescentarás mi honor y volverás a consolarme. Por tu fidelidad, Dios mío, te alabaré con instrumentos de cuerda. Te cantaré, oh Santo de Israel, salmos con la lira. Gritarán de júbilo mis labios cuando yo te cante salmos, pues me has salvado la vida. Todo el día repetirá mi lengua la historia de tus justas acciones. Pues quienes buscan mi mal han quedado confundidos y avergonzados. Salmos, capítulo 72 Oh Dios, otorga tu justicia al rey, tu rectitud al príncipe heredero. Así juzgará con rectitud a tu pueblo y hará justicia a tus pobres. Brindarán los montes bienestar al pueblo y fruto de justicia a las colinas. El rey hará justicia a los pobres del pueblo y salvará a los necesitados. Él aplastará a los opresores. Que viva el rey por mil generaciones. Lo mismo que el sol y que la luna. Que sea como la lluvia sobre un campo sembrado. Como las lluvias que empapan la tierra. Que en sus días florezca la justicia y que haya gran prosperidad hasta que la luna deje de existir. Que domine el rey de mar a mar. Desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Que se postren ante él las tribus del desierto. Que muerdan el polvo sus enemigos. Que le paguen tributo los reyes de Tarsis y de las costas remotas. Que los reyes de Zabá y de Zeba le traigan presentes. Que ante él se inclinen todos los reyes. Que le sirvan todas las naciones. Él librará al indigente que pide auxilio y al pobre que no tiene quien lo ayude. Se compadecerá del desvalido y del necesitado. Y a los menesterosos les salvará la vida. Los librará de la opresión y la violencia. Porque considera valiosa su vida. Que viva el rey. Que se le entregue el oro de Zabá. Que se ore por él sin cesar. Que todos los días se le bendiga. Que abunde el trigo en toda la tierra. Que ondeen los trigales en la cumbre de los montes. Que el grano se dé como en el Líbano. Que abunden las gavillas como la hierba del campo. Que su nombre perdure para siempre. Que su fama permanezca como el sol. Que en su nombre las naciones se bendigan unas a otras. Que todas ellas lo proclamen dichoso. Bendito sea Dios el Señor. El Dios de Israel. El único que hace obras portentosas. Bendito sea por siempre su glorioso nombre. Que toda la tierra se llene de su gloria. Amén y Amén. Aquí terminan las oraciones de David. Hijo de Isaí.